Estamos a punto de empezar la primera partida, bienvenidos a un nuevo streaming aquí en el ProfetGaming Me duelen los ojitos Si, Twitch Check, no lo había visto Vamos a darle ¡Gracias! ¡Gracias! De un campurín Hola, 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 ángel Pero no funciona mi micrófono ¿Tel buen? ¿Vale? ¿Ya? ¿Tempo suerte? ¿Tempo suerte? ¿At做? Pues below… ¿Sornos en las nallas? ¿A miunde? Bueno… Sí. ¡Tilbúin! ¡Sam férvil! ¿Há er eindicado? ¡Tilbúin! ¡Sam fyrt! ¡Sat! 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 ¡Yau! 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 ¡Un campo santo! ¡Tilbúin! Te dejé mapa grande, ¿no? ¡Ay no sé ya si! O se puso por de faun ¡Skipan! ¡Yau! ¡Yau, yau, yau, yau! ¡Yau! 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 ¡Jau! ¡Yau! 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 Hver er þar Ah, ya la mata Hver er þar Já Hver er það Sassy Hver er það Tilbuín Skípan Skípan Samzík 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 Tilbuín Ay, no se puede salir de ahí Ay, no es cierto Skípan 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 Já, já, já Tilbuín Hver er það Samzík Skípan Samzík Samzík Skípan Satt Samzík Samzík Satt Samzík Skípan 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 Timbersveit Samzík Samzík Tilbuín Tilbuín Timbersveit Skípan Já, já Tilbúin Samzík 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 No, la madera. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Gracias! ¡El Ragnarok, perros! ¡Ni modo! ¡Esto está perdidísimo ya!